Si ya te olvidaste de lo que fue De ese tiempo sangriento y feroz Las gentes, las calles y un grito en la voz Todos del mismo color El café del cerdo y una pared Respuestas a un tiempo sin leer Las manos desnudas, tan solo el valor Todos del mismo color Ese sueño de la libertad era todo y en todos la misma verdad El humo en los ojos y el alma en la piel Y la historia que empieza en octubre Y si ya olvidaste soñar, recuerda a quien duerme en el mar Por aquellos que no tienen voz Por aquellos que no volverán No volverán Nunca te olvides de lo que fue Del amor que la fuerza era fe Todos por todos y en el mismo tren Y entre todos logramos nacer Soy madre de André Oro López Castañeda Detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975 La alegría de André Oro López Castañeda Y si ya olvidaste soñar, recuerda a quien duerme en el mar Por aquellos que no tienen voz Por aquellos que no volverán Por aquellos que no volverán No volverán Nunca te olvides de lo que fue Del amor que la fuerza era fe Todos por todos y en el mismo tren Y entre todos logramos nacer Estas calles, los niños, el cielo y el sol Sabrán que tuviste valor Cuando los cobardes sembraban terror Tú sumabas tu voz al amor Nunca te olvides de lo que fue Del amor que la fuerza era fe Todos por todos y en el mismo tren Y entre todos logramos nacer Estas calles, los niños, el cielo y el sol Sabrán que tuviste valor Cuando los cobardes sembraban terror Tú sumabas tu voz al amor